I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a man Ay, mi pobre corazón, enamorando de suelo En el aire la verdad, peligrosamente acecha Vivimos amándonos al filo de la sospecha Ojalá pudiera ser la realidad de otro modo Y no tendré que ocultar lo mucho que yo te adoro Y se va a dar Sigamos amándonos al filo de la sospecha Y no tendré que ocultar el filo de la sospecha Quiere que el filo de la sospecha Y no tendré que ocultar lo mucho que yo te adoro Queriendo esto y sin razón A un amor que tiene dueño Ay, mi pobre corazón, enamorando de suelo Y no tendré que ocultar lo mucho que yo te adoro Ay, mi pobre corazón, enamorando de suelo Y no tendré que ocultar lo mucho que yo te adoro Y no tendré que ocultar lo mucho que yo te adoro Y no tendré que ocultar lo mucho que yo te adoro Y no tendré que ocultar lo mucho que yo te adoro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aran de alma! ¡Y ya está! El aplauso fuerte para la encendida. ¡Aran de alma! ¡Aran de alma! ¡Aran de alma!